El brindis del bohemio, de Guillermo Aguirre y Fierro. En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, recosijadamente departían seis alegres huevios. Los ecos de sus risas escapaban, y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos en espirales elevaba al cielo, simbolizando al resolverse en nada la vida de los sueños. Pero en todos los labios había risa, inspiración en todos los cerebros, y repartidas en la mesa copas pletóricas de vino, ron, whisky o aquén. Era curioso ver aquel conjunto, aquel grupo bohemio, del que brota la palabra chusca, la que vierte veneno, lo mismo que melosa y delicada, la música de un verso. A cada nueva alivación las penas hallabanse más lejos del grupo, y nueva inspiración llegaba a todos los cerebros, en el idilio roto que venía en las alas del recuerdo. Olvidaba decir que aquella noche, aquel grupo bohemio celebraba entre risas, alarillos, chascarrillos y versos, la agonía de un año que amargura dejó en todos los pechos, y la llegada, consecuencia lógica, del feliz año nuevo. Una voz varonil dijo de pronto, las doce compañeros, digamos el requenquispás, por el año que ha pasado a formar parte entre los muertos, brindemos por el año que comienza, porque nos traigan sueños, porque no sea su equipaje un cúmulo de amargos desconsuelos. Brindo, dijo otra voz, por la esperanza, que a la vida nos lanza a vencer los rigores del destino, por la esperanza, nuestra dulce amiga, que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Brindo porque ya hubiese puesto fin a mi existencia, esgrimiendo en mi frente con violencia mi venganza, si en mi cielo de tú limpio y divino, no alumbrara mi sino una pálida estrella, mi esperanza. Bravo, dijeron todos, inspirado esta noche has estado, y hablaste breve, bueno y sustancioso. El turno es de Raúl, que alce su copa y brinde, por Europa, ya que su extranjerismo es delicioso. Bebo y brindo, clamó el interpelado, brindo por mi pasado que fue de luz, de amor y de alegría, en el que hubo mujeres seductoras y frentes soñadoras que se juntaron con la frente mía. Brindo por el ayer que en la amargura que hoy cubre de negrura nuestras vidas, esparce sus consuelos, trayendo hasta mi lado los recuerdos de dichas, de deliquios, de desvelos. Y yo brindo, digo Juan, porque en mi mente brote un torrente de inspiración divina y seductora, porque vibra en las cuerdas de mi lira el verso que suspire, que sonríe, que canta y que enamora. Brindo porque mis versos cual saedas lleguen hasta las grutas formadas de metal y de granito, el corazón de la mujer ingrata, que a desdenes me mata, vamos, pero que tiene un cuerpo muy bonito, porque a su corazón llegue mi canto, porque enjuguen mi llanto sus manos que me causan embeleso, porque con creces mi pasión me pague, vamos, porque me embriague con el divino néctar de sus besos. Siguió la tempestad de frases vanas de aquellas tan humanas que en todas partes hayan acomodo. Y a cada nueva frase de entusiasmo ardiente hubo olivación creciente y ovaciones y reír, y todo. Se brindó por la patria, por las flores, los castos amores que hacen un valladar de una ventana, por esas pasiones voluptuosas que el fango del placer llena de rosas y hacen de la mujer la cortesana. Y solo faltaba un brindis, el de Arturo, el bohemio puro de noble corazón y gran cabeza, aquel que sin ambaje se declaraba que solo ambicionaba robarle inspiración a la tristeza. Por todos estrechado alzó su copa frente a la alegre tropa desbordante de risa y de contento. Los inundó en la luz de una mirada, sacudió su melena alborotada y dijo así, con inspirado acento. Brindo por la mujer, mas no por esa en la que hayáis consuelo en la tristeza rescoldo del placer desventurado, no por esa que os brinda sus hechizos cuando besáis sus rizos artificiosamente perfumados. Yo no brindo por ellas, compañero, siento por esta vez no complaceros. Brindo por la mujer, pero por una, por la que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos, por la mujer que me arrulló en la cuna, por la mujer que me enseñó de niño lo que vale el cariño exquisito, profundo y verdadero, por la mujer que me arrulló en sus brazos y me entregó en pedazos, uno por uno el corazón entero. Por mi madre, bohemios, por la anciana que piensa en el mañana como en algo muy dulce y muy deseado, que sueña tal vez que mi destino le señala el camino por el que volveré pronto a su lado. Por la anciana adorada y bendecida, por la que con su sangre me dio luz y amor y ternura y cariño, por la que fue la luz del alma mía y lloró de alegría sintiendo mi cabeza en su corpiño. Por esa brindo yo. Dejad que llore y en lágrimas de flore esta pena letal que me asesina. Dejad que brinde por mi madre ausente, por la anciana infeliz que quime y siente que mi ausencia es un fuego que cancine. Por la anciana adorada que quime y llora y que al cielo implora que vuelva yo muy pronto a estar con ella. Por mi madre, bohemios, que es esencia vertida en mi armar en esta noche de mi vida estrella. El bohemio cayó. Ningún acento so profanar que el sentir nacido del Amazonas. Y pareció que sobre aquel ambiente flotaba intensamente un poema de amor y de amor. Música 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 Música